Los webinars son una forma muy padre de conectar. Si ustedes ven en, ponle tú en Selling Through Service, tenemos un webinar grupal cada seis, cada mes y se vuelven el pegamento de tus programas, ¿ok? Porque todo mundo está a su ritmo, estudiando, la vida se entromete, pero en los webinars llegan todos y se ven en el chat y preguntan y todo y subes a la gente, interactúas, es muy bonito también. Y luego un evento en vivo, es lo que les decía ahorita, un evento en vivo te da la oportunidad de forzar al grupo más interesado y con más pasión y con más ganas de hacer esto funcionar a consumir el contenido, ¿no? Y a traspasar, ir de los pixeles a los abrazos y vernos cara a cara y comer y platicar y demás, ¿ok? Entonces estás llevando el aprendizaje del fondo de la pirámide como a la mitad porque ya es aprendizaje social.